Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a un video en el cual os voy a enseñar a como tocar un bate En fin, estamos aquí en un corto atropello ¿Por qué está mojado el suelo? Pues porque habrá llavado de daño, o sea, que preguntas son esas, de verdad Ojo, 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 se viene, el primero se viene, se viene, se viene, y me frena, y me frena Madre mía, ese tío no tendrá sentido arácnido como Spiderman, ¿no? Impresionante como me ha... Venga, crack, hasta luego, si no lo tiraba yo, lo tiraba a mi compañero y al final lo tiraba a mi compañero Vale, mira, 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 es que va a subir por la valla y tal cual suba Me voy a quedar con las ganas de tirarlo Tío, la peña es como muy buena, ¿no? Últimamente, no sé, los suscriptores... parece que entrenáis demasiado, tío O sea, es que me asustáis y todo, sube la valla, sube la valla, sube la valla ¿Pero qué dices? Le he dado, y no le doy, y no le doy, o sea, es que, de verdad Yo creo que si cogieran una regla y midieran El espacio que ha faltado entre el tío y mi coche es que, no sé, daría a 2,5 milímetros Le he dado, le he dado con el culo del coche, no me rayes Pero, tío, me cago en mi pinche vida Vale, a ver, estoy teniendo un poquillo mala suerte, esto hay que decirlo Esto hay que decirlo, hay que darle a este, no, a este no, al de la... no, 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 no ¡Madre mía! Bueno, al menos le ha asustado Seguro que se ha asustado Vale, chicos, quedan 2 y esos 2 parece que son los tíos intirables Porque llevamos ahí media hora intentando tirarlo y no los tiramos Me estoy poniendo muy nervioso Me estoy poniendo... Madre mía, si es que tiene un montón de suerte este hombre De verdad, vete a comprar un cupón, amigo mío Vale, ¿saca yo? No saca yo, no saca yo ni de coña Va a saltar, va a saltar por ahí Y ahora voy a llegar yo por aquí ¡Y hasta luego! ¡Y hasta luego! Vale, falta uno, falta uno Repito, código 114 ¡Falta uno! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! Dios mío, si es que... Es que yo nací para jugar a esto Si es que de verdad Si es que hay gente que nace para ser futbolista Hay gente que nace para operar corazones Y hay gente que nace para vender aceitunas Pues yo nací para jugar al GTA V, tío Madre mía, madre mía, madre mía Bueno, 1-0 Ahora lo suyo sería ganar también esta ronda Y quedar ya como el puto amo supremo Y ganar la partida Y ya está Hombre, en realidad esta partida Para la gente que lleva el coche O sea, para el equipo de los coches Es complicado, ¿eh? Porque en realidad el pasillito por donde va la gente corriendo Está bastante separado de los saltos Me estoy muriendo de frío con el aire acondicionado, tío Pero tampoco lo quiero apagar porque si no después me da calor Voy a ponerlo a 27 grados ¿27 grados? Mucho en realidad Bueno, no sé Da igual Total, a ver si carga esto y... Y conseguimos cerrar la partida con un pleno y un 2-0 ahí Súper bonito Ay, chicos, chicos, chicos Que me gusta este modo de juego Tu-tu-tu-tu-tu Vale, va Ahí está, como siempre con mi super bate en la mano Tío, pero quiero que me den una pistola de estas de bengala Para poder, eh... Arrastrarme por el suelo, ¿sabes? En plan... Hacer la croquetilla Es que no hay, creo, ¿no? O si hay No, que me caigo Uf No hay, tío Es que... Ah, no hay, chicos Si tuviéramos una pistola de bengala Todo sería mucho más fácil ¿Me diréis por qué? ¿Vos por qué? Yo me entiendo Vale, ahí van mis compañeros, chicos Y ahí vamos nosotros Vamos, 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 vamos Vale, ahí van mis compis Ahí van mis compis De momento no le voy a dar Porque tengo un coche por aquí por la izquierda Que va a pasar ya Ahí está Y ahora sí es que lo vamos a dar ¿Cómo controlo el minimapa, niño? Vale, le damos Frenamos Le damos Me va a ca... ¡Oh! ¡Madre mía! ¿Pero qué es esto? ¡Madre mía! Han pasado por ahí 50.000 coches Al segundo No, 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 no ¡Cúbrete! ¡Oh! Vale, 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 vale Tranquilidad, tranquilidad, chicos Tranquilidad Estamos en la mierda, o sea Estamos en la maldita... Mierda Hay que subir, hay que subir, hay que subir Hay que subir, Dani Hay que subir, hay que subir Vale Vale Vale, nos quedamos dentro de la grada La grada no hay peligro La grada no hay peligro Cúbrete, Dani, cúbrete Aquí no hay peligro Porque ahí como vayas a todos lados Y es imposible que te des los coches Vale, le damos a... ¡No, mierda! Me tiran, me van a tirar Me van a tirar, loco ¡Me van a tirar! ¡Madre mía! Ha salido sangre de mi cabeza ¿Lo habéis visto? Madre mía, es que me pasan Por arriba de la cabeza, loco Es que, de verdad Estoy teniendo más suerte que... ¡No, no, 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 no! ¡Venga ya, tío! ¡Venga, ya me ha dado! Porque me subí encima del coche O sea, como me subí encima del coche Pues, como que... He cogido más altura Y al subirme arriba Me ha dado el otro, tío Me han hecho todo el combo, loco ¡Qué asco de vida! Bueno, venga ¿Qué pasa, tío? ¿Qué le pasa a este hombre? Primero sale volando Venga, hasta luego Pues nada, chicos Creo que falta un señor De nuestro equipo Súper complicado en realidad, ¿eh? Falta este hombre Confiemos en él ¡Qué se cae! Se ha puesto nervioso Pues nada, chicos A tomar por saco ¡Uno, uno! ¡No pasa nada! Nos tocará en el equipo de los coches Y vamos a reventar Es que, ¿sabéis lo que pasa? Que se ha unido mucha gente Al unirse mucha gente Y a ver tantos coches Ya eso se convierte En una locura demasiado imposible ¿Sabes? Pero bueno, no pasa nada Nos tocará en el equipo de los coches Y ahora vamos a enseñarle A la peñita Quien manda realmente Ay, Dios mío Pues nada, vamos para allá Pienso tirar mínimo a tres No, me he colado dos, dos como mucho, tío Que ya es la parte anterior No, ¿qué cojones? Tres, tío, vamos poniendo como reto tirar a tres Son un montón, pero yo qué sé Me noto hoy motivado Así que vengamos para allá Vamos para allá Vale Tenemos nuestro supercoche, mira, el primero va a caer del tirón Voy a hacer así, voy a hacer así Y no va a caer nadie porque son unos cagados Vale, tranquilos, tranquilos Chavales, que se está liando ahí, loco Venga A ver De momento están todos cagados, ahí va, ahí va, se frena Se frena Uf, chaval, ese tío es un crack O sea, aquí van todos los coches del mundo mundial Tío, están todos ahí arriba O sea, es que, en realidad, si consigues Si consigues meter el coche ahí Es que la lias parda, loco Te matas a todos Del tirón Tantos ahí No salta ninguno, ¿eh? Madre mía ¿Y este hombre de dónde sale? Y desaparece Impresionante Totalmente impresionante Vale, chicos Tenemos que matar a la tres, como he dicho antes Aquí va a caer alguno seguro O sea, aquí tiene que caer alguno Ahí está ¿Cómo que no? Tío, no me jodas que no ha caído ninguno ¿Pero qué me estás contando, loco? Mira, mira Ahora sí, loco Ahora sí Madre mía, Dani Es que eres muy tonto, tío Es que eres muy tonto, tío O sea, en vez de ir para donde está todo el meollo Me voy un poquito para el lado, ¿sabes? Es que soy muy tonto Ojo, 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 ojo Ese va a caer ¡No! Me ha faltado girar un poquito más Vale, de momento no mataba a nadie Pero bueno Al menos estoy sembrando el pánico Hola, crack ¡Ojo! ¡El combo! ¡El combo! ¡Madre mía! Voy a liarla, chicos Se me antoja liarla O sea, nunca la lío Hoy voy a liarla Voy a intentar meterle un batazo ¡Ojo, ojo! ¡Que se están peleando! ¡Que se están peleando! ¡Yo te salvaré, compañero! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Madre mía! No ha hecho falta que lo salvara, tío Ha llegado un coche y nos ha desintegrado, literalmente ¡What the fuck! Pues nada, chicos Esto ha sido todo Dejad un pedazo de like Y un favorito Si ha volado la partida Seguidme por Twitter Por Instagram Y por Facebook Lo tenéis abajo en la descripción Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!